Que se vengan los chicos de todas partes, que estén los de la luna y los del mar. Que se vengan los chicos de todas partes, que estén los de la luna y los del mar. Que no falten impuño a mi cumpleaños, y que no se preocupen por los regalos. La, 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 la. Que se vengan los chicos de todas partes, que estén los de la luna y los del mar. Algunos que de Venus dicen venían, ¡Gracias por ver el video! ¡Ya están todos los chicos del mundo entero!